Tal vez una de las mejores películas con temática de lucha libre que exista sea La verdad de la lucha libre, protagonizada por mil máscaras y dos caras. Filmada entre 1987 y 1988, esta película contaba la situación laboral de nuestros ídolos en aquel entonces, sobre todo refiriéndose a la dura y trajera vida de los gladiadores en los inacabables viajes a las diferentes ciudades del país, teniendo como principal verdugo a algunos promotores quienes abusaban de manera económica y laboral de la situación de los luchadores. Mil Máscaras, a pesar de siempre ser criticado por la mayoría del público y de sus compañeros por su pedante accionar en muchas ocasiones, trataba y pagaba bien a todo aquel que colaboraba con él en proyectos fílmicos y en esta película es de destacarse que pese a que él rara vez sufrió maltrato de parte de los promotores, abordó el tema a nombre de la mayoría del gremio. Luchadores como Kanek, Scorpio, Pirata Morgan, Tamba, Fishman, Atlantis, Príncipe Judas y muchos otros tuvieron participación en la cinta pero sobre todo, además de los mencionados, Dos Caras y Mil Máscaras apareció como coprotagonista de la parte final de la cinta, Enrique Vera, quien en ese momento traía un tremendo pique contra The Killer en el toreo. Mil Máscaras era campeón completo de la IWA, mientras que Enrique Vera era campeón de la misma organización pero del peso completo junior. Para el domingo 7 de febrero de 1988, Enrique Vera y Mil Máscaras se enfrentarían en el turno estelar a Fishman y a The Killer, lucha en donde por las intervenciones del ballet de The Killer, Henry Williams, Mil Máscaras y Enrique Vera salen peleados, así que aprovechando que en el guión de la cinta, Enrique Vera, con el papel de Guido, tenía que enfrentar a Mil Máscaras, el domingo 14 de febrero, el día de la amistad, se programa una lucha de campeones entre Mil y Vera, lucha en donde ya se comentaba que la televisión entraría a grabar la función, situación que emocionaba a miles de seguidores de la empresa independiente debido a que se deseaba que las luchas del toreo fueran transmitidas a televisión abierta desde hacía muchos años, sin que el público supiera que las cámaras no eran de televisión sino de cine y debido a la película que se estaba rodando. Ante un lleno en el toreo, la lucha tuvo toda la seriedad de un combate campeonil al puro estilo de Mil Máscaras y Enrique Vera, un encuentro lento pero efectivo de llaves y contrallaves con los conocidos castigos acostumbrados por ambos luchadores. Las que se consideraron las mejores escenas del combate fueron incluidas en el film, destacando que tanto estas como otras tomas de lucha incluidas en la cinta fueron proyectadas a velocidad lenta, suponemos para que se vieran los impactos con mayor realismo y dureza. Aquel día y como siempre sucedió con las exposiciones de Mil Máscaras a su campeonato mundial de la IWA, el internacional enmascarado salió con el brazo en alto y a todos los asistentes sorprendió ver que tras el combate el luchador bajara a ringside y sentenciara a un aficionado, además de darle un aventón hacia su silla, así como el ver a dos caras en silla de ruedas presenciando el combate. El gran actor Noe Murayama era aquel aficionado quien asistió a grabar en vivo al legendario Toro de Cuatro Caminos, mientras que dos caras no estaba lastimado, sino que todo era parte del guión de la cinta. Mil Máscaras tuvo el acierto de poder grabar una película combinando ficción y realidad para una cinta que a la fecha, sin ser algo grandioso, es altamente disfrutable por el público luchístico de aquellos días.